Rosario Espinal, buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, quisiéramos conocer su opinión de la carta que Bob Menéndez le envió a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtiéndole sobre el peligro de la democracia ante una eventual modificación a la Constitución para permitir la reelección del presidente Medina. Agregar a lo que dice Julio, doctora, que si realmente es representativa la opinión de Bob Menéndez, para calificarlo como algo oficial de parte de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar es una carta que envía un senador a un secretario de Estado, que, bueno, pues cualquier senador tiene derecho a enviarle una carta. Es una acción individual y realmente pues yo no tengo mayor comentario sobre eso. Ahora bien, el punto está en que ese senador tiene relaciones específicas con grupos políticos aquí, o con figuras políticas. Entonces, bueno, está la interrogante hasta dónde esto fue motivado por alguna fuerza interna de la República Dominicana, como bien se ha hablado ya bastante desde el día de ayer. A mí me parece que, o sea, ninguna fuerza política dominicana pues debe estar recurriendo a ese tipo de intermediación. Realmente, en la República Dominicana, a pesar de todos los problemas que pueda haber, pues ya hay un tiempo muy largo, digamos, de madurez del sistema político. Y creo que, a pesar de las desigualdades electorales que hay en el país, porque si las hay, realmente hay capacidad interna en la República Dominicana para que los distintos sectores políticos puedan resolver los problemas que se vayan presentando en el país, tanto en los procesos electorales como en sentido general, en el proceso de gobierno mismo. Entonces, yo creo que hay que superar la dualidad de actitud que todavía sigue predominando en la República Dominicana entre, por un lado, o sea, asumir que, o en el conflicto, digamos, entre la fuerza política, o vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos y a quién está defendiendo, y por otro lado, la disposición de que se resuelvan los problemas internamente. Doctora, Estados Unidos tiene su política exterior, y todo país tiene derecho a tener su política exterior. Entonces, la cuestión está cómo se maneja internamente la política, y eso le toca a los actores internos. Doctora, en ese sentido, en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos, el senador Bob Menéndez, en su carta al secretario de Estado Mike Pompeo, cita una resolución número 35 aprobada por el Senado de los Estados Unidos en este año, en donde condenan la deriva autoritaria de Nicaragua, de Bolivia y de Venezuela. En esta resolución, los Estados Unidos hacen una especie de compromiso de preservar los límites al poder que establecen las constituciones y condenan las ansias continuistas mediante métodos espurios de mandatarios en la región. Esa es una posición de los Estados Unidos con la cual uno puede estar de acuerdo o no. Ahora, en esta carta del senador, ¿pudiera hablarse de visos injerencistas? De manera académica, de manera estricta, formal, ¿se pudiera pensar que esto es parte de una posición de los Estados Unidos en torno a la República Dominicana? No, la carta no. O sea, la carta realmente es una acción de un embajador, digo, perdón, de un senador, pidiéndole claro, podríamos decir, una actitud injerencista a su instancia de gobierno. No le piden intervenir. O sea, en el sentido, y además vamos a poner la cosa en contexto, no estamos hablando de injerencia de una intervención militar ni de nada por el estilo. O sea, en el caso dominicano no se está hablando de nada a ese nivel. O sea, lo que se está hablando más bien es, digamos, a presión política. Lo que está demandando la carta es, pónganle atención y ejerzan su influencia. O sea, ese es el tono de la carta. Ahora, una opinión de un senador no se convierte necesariamente en política exterior de los Estados Unidos. Yo creo que hay una diferencia entre una carta de un senador y lo que sería ya una acción específica de parte del Departamento de Estado o de parte del Congreso de Estados Unidos tomando medidas específicas. O sea, que hay que diferenciar los niveles. Esto es una carta que envía un senador. Que si eso se traduce en políticas específicas, pues habría que verlo. Pero no depende de un senador en específico. Ya el que se ejecute cualquier medida que pueda o no considerarse de injerencista. Exacto. O sea, que si Pompeo reacciona en consecuencia de las solicitudes, ya ahí sí estaríamos hablando de injerencia. Bueno, si reacciona de una manera específica. Exacto. O sea, tomando medidas específicas. Y claro, ahí hay un terreno, digamos, ahí hay una zona gris en el sentido de que por un lado cualquier país que tiene relación con otro tiene determinada posición y actúa de determinada manera. Claro, en el caso de un país con el poder que tiene Estados Unidos, pues es más fácil el injerencismo. Por ejemplo, un país pequeño como la República Dominicana difícilmente pueda ejecutar una política injerencista sobre un país como Estados Unidos o como México o como España o digamos la inmensa mayoría de los países porque no tiene la fuerza. En el caso de un país como Estados Unidos, que sí tiene fuerza económica, fuerza militar para poder ser injerencista, pues eso preocupa más, indiscutiblemente. Entonces, también hay que entender todos los países tienen su política exterior. Y Estados Unidos, como un país imperial y fuerte que es, pues tiene una política exterior a la cual reaccionan todos los países del mundo. Cuán injerencista es, va a depender de la situación específica de cada país hacia cual se dirigen las políticas. Yo lo que me trataba de referirme ahorita es que en la República Dominicana hay mucha dualidad en la forma en que ven a Estados Unidos. O sea, aún cuando Estados Unidos no está haciendo nada específico, siempre hay un debate, siempre hay una espera de si está haciendo Estados Unidos, de qué hizo la embajada, de qué hicieron tales figuras. O sea, como que hay una expectativa de que entonces siempre hay una política injerencista. Y la gente la toma en función de cómo le convenga. Entonces, o los actores internos. Entonces, lo que quiero decir es que yo realmente en este momento no creo que Estados Unidos tenga una política, digamos, de prestar atención o de estar preocupado de una manera muy particular. Yo creo que Estados Unidos, y eso se entiende, pues trata de establecer sus intereses. Y lo fundamental para Estados Unidos es que hayan marcos de estabilidad en los países que son sus socios comerciales o políticos o por cercanías geopolíticas y demás. Pero a estas alturas de la, digamos, de la política internacional, no creo que Estados Unidos le preste muchísima atención a las dinámicas internas. Además, Estados Unidos toma en cuenta los actores que hay y los actores con los que puede tener rejuego. O sea, una cosa puede ser en abstracto lo que la gente piensa que Estados Unidos quiere. Y otra cosa es la realidad y la viabilidad que existe en las fuerzas domésticas de un país. Muchas gracias, Rosario. Un abrazo.